¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos sean una vez más al canal. Yo soy Quieres05 y estamos de regreso en crónicas minecraftianas y continuamos donde lo dejamos justo en el capítulo anterior, capítulo en el cual... ¡Uy! Espérate que la cámara... ¡Ahí está! A ver, el capítulo en el cual... Yo queriendo hacer tomas épicas y me sale mal. Ok, el capítulo en el cual, pues, hicimos bastantes cosas, bastantes... Cosas interesantes y novedosas. Quieres, no te acuerdas. Cuando dices eso es que no te acuerdas, ¿verdad? En efecto. Cuando digo eso es porque la verdad no me acuerdo. A ver, tengo la noción de lo que hice, más no recuerdo bien exacto lo que hice. Tengo una mala costumbre. Y es que los capítulos anteriores, pues, los grabé como dos, tres capítulos de golpe. Entonces, eso fue hace una semana. Entonces, los he ido subiendo paulatinamente, pero, bueno, vamos a continuar. El día de hoy tenemos bastantes, bastantes cosas por hacer. Bueno, una de esas cosas que hicimos en el capítulo anterior fue... ¡Trisclí! Nuestra puerta del castillo que ya se ve. Mira, ya se protege bastante, bastante más. Vamos a dejarla abierta porque vamos a ser un poco confiados. También, pues, obviamente, ya me acordé. Ya es que cuando voy avanzando en el capítulo, ya me acordé lo que hice. ¿Qué hicimos? Pues, les enseñé mi super templo. El gran templo. Debe haber empezado el video ahí, la verdad, pero, pues, no lo hice. Pero ahí está. Nuestro gran templo del sol barra nether. Estas ovejas no estaban aquí antes. De la nada aparecieron. Bueno, fuera de cámaras llegó un vendedor ambulante. ¿De ambulante? ¿De ambulante? Un vendedor de esos que llevan con alpacas, que son camellos. Que no, que son qué? Son alpacas. ¡Dios! No sé, estoy empanado. Pero, bueno, me vendió estos saplings. Quise... Me dio curiosidad y dije, ¿ves? Se ven bonitos. Pero, pues, bueno... Bueno, como en la parte de la enfrente tenemos un mix de muchos árboles diferentes, pues, dije, ¿por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Hoy no sé qué me pasa que no sé hablar. ¡Ay, Dios mío! Que, pues, de este lado también tener un mix de árboles diferentes. Un bosque variado, por así decirlo. Y, pues, la verdad, me gusta mucho la naturaleza en los bosques. Así que, está bonito. Pero, bueno, en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues, hoy vamos a hacer bastantes cosas interesantes. Vamos a hacer una granja automática de, pues, caña de azúcar. Porque lo he visto y dije, venga, estoy fastidiado de caña de azúcar, de cactus, de cualquier otro elemento que quiera. ¿Y cómo lo vas a hacer, queréis? Muy de la forma simple del Minecraft. No. Hay un mod que tengo instalado que me permite hacer un bloque de granjas automáticas. Y, pues, para eso tenemos este crafteo, que es el fertilizante del mundo, por así decirlo. Ok, vamos a agarrar unos cuatro. Que son, pues, todos los que tengo. Y, de hecho, vamos a usar, necesito más remolacha, ¿eh? Por cierto. Pero, bueno, en el caso, vamos a quitar esto. Aquí hay un pequeños spoilers. Pero, bueno, no pasa nada. Vamos a craftear esta mesa. Ahí estamos, que es la mesa del crafteador de granjas. Y la vamos a poner en esta parte. Porque, pues, aquí la tenemos un poco como que muy... Eh... Sí, muy sola. Ok. Tenemos esto. ¿Cómo se cuece esto? Bueno, aquí lo tenemos. Ahí estamos. Tenemos todos los crafteos de todas las granjas. Si quiero hacer una granja de remolacha, necesito 16 remolachas. Si quiero hacer de cactus, de cactus, de manzanahoria, vallas luminosas. Y todo, 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 todo esto. Esto es lo que nos termina dando, pues, cada granja. Son las recetas que nos viene dando. Entonces, pues, estaría... Está bastante interesante. Y también hay granjas del Nether, si no me equivoco. Son estas. Y estas granjas del Nether nos dan, pues, cosas más, este, pues, interesantes. Aquí ya no puedo acá. Ah, bueno. Sí. Bueno, eso es lo que nos da los del Nether. También creo que hay granjas del End. Pero, de momento, lo que me interesa más es la granja de esta. Caña de azúcar, que se necesita madera, madera y cuatro... Uy, cuatro fertilizantes. No me lo puedo creer. ¿Qué es lo que nos hacía falta para hacer otro fertilizante? A ver, vamos a checarlo de una vez, de un vez. De un vez, ¿qué es lo que nos hace falta? No, espérate, esto no es. Es esto. Vale, nos hace falta... Ah, más polvo de hueso. Ah, eso sin problema. Eso sin problema, nene. Eso sin problema. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Tenemos una de estas. ¡Pah! Y ya no tenemos remolacha. Pero bueno, no pasa nada porque... Está bien. Todo se conecta, todo se conecta, todo, todo en esta serie se conecta. Necesito tablones de roble y necesito madera. No sé si tronco... Tronco de... Uy, uf, uf. No sé si con estos me van a alcanzar, ¿eh? A ver si se puede hacer con troncos de otros robles, como por ejemplo roble oscuro. ¿Se pudiera hacer? Me imagino que no. Yo creo que no se va a poder hacer, pero lo podemos intentar. Entonces, el crafteo de este es el siguiente. Eh, treinta y dos cañas de azúcar. Dieciséis tablones. Y ocho de roble, ¿ok? Entonces, treinta y dos. Vamos a dejar diez aquí. Vamos a ser exactos. Treinta y dos. Dieciséis. Si no me equivoco. A ver, ahí estamos. Dieciocho. Vaya. Uno, dos. Dieciséis. Y ocho tablones. Ah, no. Si tiene que ser de fuerzas con este. Ok. Nuevo plan, nenes. Nuevo plan. Nuevos plan, nenes. Vamos a dormir y vamos rápidamente a deforestar un poquito unos cuantos arbolitos. Pero bueno. A ver. Son cosas que se tiene que improvisar en los capítulos. Suele pasar. Suele pasar mucho. O sea, yo que quiero empezar un capítulo decente y pues tengo que al final improvisar todo esto. Pero bueno. Aquí hay, de todas formas, árboles. Así que no, 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 no afecta mucho. Pero bueno. ¿Qué les puedo comentar? Ese poco, pues, que por cierto, últimamente hay más bisontes. Yo creo que voy a tener que hacer también una deforestación. No, una deforestación, no. Una carnicería de bisontes. Porque, míralos, que están procreando como conejos. Dios mío. Dios mío, me van a volver loco, eh. Me van a volver loco. Este es de abeto. Vale, este es de abeto. Pues, últimamente, pues, estuve como un pequeño parón en lo que vienen siendo, este, los videos. Porque, pues, tuve, pues, creo que ya lo dije. Mucho tema de trabajo. Pero, bueno, eso ya luego lo quitaré. Pero, este, ya estamos de regreso. Ya estoy un poco más animado. Y me... Espérate. A ver. No sabía que esto se podía hacer. Me acabo de asustar, eh. Porque ni siquiera sabía que podía hacer esto. Bueno. Al mal tiempo, buena cara. Como se suele decir. Ok. Vamos rápidamente. Pues, como les decía, este, pues, he estado como que un poco más, eh, pues, alejado de, de, de esto. Pero, ya estamos de regreso. Y, este, pues, la verdad que estoy súper contento de que, aún así, los videos sigan teniendo el recibimiento y el apoyo. Que, pues, los, pues, sí, cada, cada episodio, pues, tiene, tiene lo suyo. Entonces, la verdad que me, me anima bastante a mí eso. Y me hace sentir bastante, bastante bien. ¿Por qué no me da? Ah, por ejemplo, claro, son cuatro. Ahí estamos. Ahí está. Caña de azúcar. Perfecto. Listo. Y si no me equivoco. Entonces, este, pues, claro, muchas gracias por, también, antemano, este, pues, apoyarme. Y esas visitas me han gustado bastante. Eh, y me anima, aún más, a seguir haciendo lo que viene siendo, pues, más videitos. Que, por cierto, ya es el capítulo 26. 26 que, bueno, está bien decir que empezamos desde, pues, enero. Entonces, yo creo que debería ameritar un poco más. Ameritar un poco más. Vale. Vamos a hacer un cofre, pero no solo un cofre. No solo un cofre. Eh, ¿cómo se llama esto? Chest. Eh, aquí estamos. Este. Iron Chest. Vamos a hacer el cofre, el, ja. El cofre de diamante. Para eso necesito esto. Para eso necesito esto. Y para eso necesito esto. Ok. Vamos a hacer el cofre este. Ok. Estamos. Ahora, del cofre de, necesito el cofre de hierro. Vamos a hacer esto. Ok. Cofre de hierro. Y ahora, el cofre de oro. Vale. Y ahora, así que sí, podemos hacer el cofre de diamante. Listo. Ya con eso, tenemos bastante, bastante. Pero, ahora, eh, ¿dónde podríamos poner? Espérate, que creo que necesito carbón. Una de las cosas. Mira, vamos a agarrar los bloques de carbón. Vamos a dejar porquería, eh, del, pues, sí, vaya. De esto aquí. Eh. Cosas que ahorita no necesito. Las manzanas. Esto. Esto creo que ya no lo ocupo. Y esto sí lo voy a ocupar. Ok. Ok. Tengo mucha madera. Ahora sí que tenemos bastante madera. Perfecto. Eh, ok. Perfectú. Perfectú. Tengo todo un desastre. De verdad. En el inventario. Yo, yo cada día, eh, termino con un inventario desastroso. Pero bueno. Estoy pensando dónde poner esto. Y creo que la torre indicada, pues ya que tenemos una nueva torre, va a ser la torre de las granjas. Estaría bien, ¿no? La torre de las granjas, que viene siendo esta torre. La torre, eh, lateral izquierdo. No sé, pero imagínate. Mira, o sea, tenemos un gran castillo. Yo creo que conviene dejarlo aquí. Entonces vamos a poner lo que es cofre. Eh, vamos a ponerlo aquí. Para que no tope las vistas. Cofre. Eh, tolva. Ok. Y ahora. Eh, espérate. Necesito un bloque. Para mínimo subir. Y ahora ponemos esto. Esto. Bueno. Bueno. No me esperaba que fuera tan grande. Ok. Ok. Eh, tenemos esto. Le podemos poner. Ahí está. El carbón. Que esto obviamente sirve como alimentador. Para la granja. Y ahí, poco a poco. Bueno. Aquí me sorprendió. Yo esperaba que fuera un poco más chica. No recordaba que fuera tan grande. Pero en el caso. Ahí está la granja. Dentro de poco tendría que. O esto tiene obviamente como sus altibajos. Tiene tiempo de espera. Pero para eso podemos hacerla un poco más rápida. Entonces tenemos esto. Son los, eh, upgrades. O, eh, sí, sí. Las, las mejoras de, de las granjas. Y las podemos básicamente, pues, este, mejorar. Pero, pues, para eso nos quedamos sin, eh, remolacha. Pero, segunda parte del video. Y ahí es donde conecto todo. Vámonos a un pueblo que me encontré aquí explorando. Porque nunca he ido más allá de esta dungeon. Y más acá. Pues, vamos a explorar. Y da la casualidad. Fíjate tú. Fíjate tú. Da la casualidad que. Eh, metí un mod. Eh, el cual. Nos permite. Tener. Dragones. Y da la casualidad. De que por esas lugares. Por esos lugares. No sé hablar ya. Eh, hay. La posibilidad de que haya dragones. Entonces. Nos vamos en nuestro super helicóptero. A volar. Y nos vamos directamente para esas tierras. Es que como conecto rápidamente. Lo que son los capítulos. Mira, estoy haciendo un capítulo muy productivo. Ya hicimos una granja. Que seguramente no. Ahorita no va a funcionar. Porque nos vamos a alejar. Aunque. Pudiera ser un generador de chunks. El cual me permita. Estar. Eh, un poco alejado. Y la granja siga funcionando. Y yo creo que tengo un mod para eso. Entonces. Eh. Lo voy a investigar. Lo voy a investigar. Porque así se puede hacer. Queda bastante. Bastante. Estoy siendo productivo. Ya hicimos una granja. Eh. Vamos. A un pueblo. Buscar remolachas. O. En. A ver. A ver. Aquí en México se llama betabel. Pero. Eh. Remolachas se ve un poco mejor. ¿No? A ver. Eh. Como. Verdura. El betabel es una verdura. Es una fruta. La verdad es que no. Ahí desconozco. Pero. Eh. Como cosa. Que sale de la tierra. Verdura. Fruta. Llámalo como quieras. No es de mis preferidas. La verdad. Y menos porque te pinta. Te pinta toda la boca. De rojo. Pero bueno. Eh. Quien sabe. A ver. Hace años que no lo pruebo. Tal vez. Ahora que soy mayor. Que esto suele pasar mucho. Y no se si a alguien ya le ha pasado. Pero suele pasar mucho. Que cuando te haces mayor. Te gustan. Las cosas. Que antes. Te desagradaban. Como por ejemplo. A mi antes. No me gustaba. Que te digo. Vamos a decir un. Un ejemplo. Más simple. La zanahoria. Yo. De chico. La detestaba. La detestaba como tal. Y últimamente. Puedo comerla más. Puedo decir. Joder. Pues no está tan mala. Eh. Que otra. Es que. Siempre. Siempre que quiero decir. Algo así. Se me va la onda. Pero bueno. Son cosas. De la vida. Que de antaño dices. Bah. O sea. Bueno. De antaño. Cuando eras más joven. Que ahorita soy muy súper joven. Tengo obviamente 23 años. Yo me refiero a cuando tenía. Unos cuantos. 15 años. Unos cuantos. 15 años. Pues. Este. Pues sí. Antes no te gustaban ciertas cosas. Uy. Mira. Aquí está ardiendo. Eh. Este lugar. Este lugar lo exploramos. Enteriores capítulos. Y lo dejamos ardiendo. Aunque la verdad no recuerdo. Si yo lo provoqué. O lo provocó un enemigo. Pero bueno. A ver. Vamos a ver. Si estamos cerca. Creo que sí. Creo que sí. De hecho. Creo que ya habíamos venido por acá. Porque aquí hay un templo. Que. Fíjate tú. Que han pasando tantas cosas en los capítulos. Que ya se me olvida. Qué es lo que he hecho. Y qué es lo que no. Pero bueno. Aquí hay un templo. Y creo que ya lo exploré. Eh. Anteriores capítulos. Creo que sí. La verdad es que lo desconozco. La verdad es que lo desconozco. Ah. Ya estoy viendo señales. Cosas extrañas. Eh. Aunque. Bueno. El bioma. Mira. Ahí está. Este es el templo. Que les digo. Eh. Aunque la verdad es que. No sé. Me también a gustar mucho estos. Estos. Estos biomas. Que. Los digo. O sea. Recuerdo no haberlos. Explorado. Pero. A lo mejor ya los exploré. Y yo estoy como tonto. Diciendo. Sí. Sí. No los he explorado. Pero bueno. Son cosas que pasan. Ya casi llegamos. De hecho. Estamos a nada. Y de hecho. Creo que hay un bosque. En ese bosque. Nos bajamos. Dormimos. Y esperamos. A que. Este. Pues a un nuevo día. Pero bueno. Como vengo diciendo. Este. De. De cuando eras más chico. Hay cosas que antes no te gustaban. Y ahora. Que eres mayor. Las pruebas. Y dices. Ah pues. Pues no está tan mal. Tal vez. A lo mejor puede ser. Mi teoría es. Que cuando ya eres más chico. Tu. Paladar. Tus papilas gustativas. No se desarrollan por completo. Y. Una cosa. Uy. Oh. Y una cosa. Te sabe totalmente diferente. Ojo. Uy. Vaya. Pues aterrizaje perfecto. 10 de 10. Hola. Ah. Ahí está. Ya me había asustado. Ya me había asustado. De donde cae mi. Acabo de dar cuenta. Mira. Fíjate tú. Joder. Acabo de darme cuenta. Que. Está. He guiado esto. No sé por qué. Me acabo de dar cuenta. A lo mejor es porque está cargando todo. Vale. Calmemos. Ya. Gracias. Acabo de dar cuenta. Que aquí hay un. Una waystone. Esto. Te lo juro. Parece. Es que parece. Mira. Te lo voy a decir en serio. Parece que lo hago a propósito. Y yo los vengo dejando del creativo. O lo que sea. Pero es que no. Siempre me las encuentro. Pero bueno. Tenemos. Un nuevo lugar. Vamos a dormir. Estas waystone. Con el mod. Se ponen aleatoriamente. Entonces. Me viene bastante. Bastante. Bastante bien. Y pues. Nos ayuda. Aunque tenemos el. El. Timepad. Pero. Pues. Creo que nos sirve más. También. Que tengamos. Este tipo de. De. Como se dice. De. Portales. Bueno. Sí. De piedras portales. Que nos teletransportan. Entonces. Pues. Bueno. Como decía. Mi teoría es esa. La siguiente. Que pues. De un chico. De. Pues. O. Alguna cosa. Ves. Como que repugnante. O. Dices. No. Como que no se antoja. Y. Es porque. Lo ves. De una diferente perspectiva. Y. Y. Tus paladades. Tampoco sean. A ver. Me lo estoy inventando todo. La verdad. Sinceramente. Pero. Yo lo veo. Desde ese. Desde ese punto de vista. O sea. Que tus. En que tus paladades. Aún no. Se desarrollan por completo. Tus papilas gustativas. Llámalo X. Llámalo Y. Llámalo X. Llámalo Y. Así son las cosas. Bueno. Llámalo X. Llámalo Y. Así son las cosas. Vamos a entrar. A este lugar. Y. Que es lo que nos depara. Aquí estoy viendo. Aldeanos. Ok. Hola. Estoy viendo. Hola. Aleph. ¿Qué tal? Soy un visitante. Hola. Hola. ¿Qué tal? Aunque nos serviría bastante. Hola. Hola. Hablamos. Eh. Explorando ando. Eh. Hablar. ¿Qué tal? Me pregunto. ¿Dónde estarías? Si le quisiera vivir en otro lado del pueblo. ¿Dónde estarías? Pues. A lo mejor estarías viviendo. En un gran castillo. ¿No te interesa? ¿Tú qué? ¿Estás enojado? Hello. ¿Por qué estás enojado? A ver. Hablar. Vamos a darle un chiste sobre un animal. Va. Está. Se ha realmente divertido. Se ha. Se ha emocionado. Se ha emocionado. A ver. Vengo en son de paz. A robarles su comida. Eh. Oh. Sí, 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 sí. Aquí está. Vaya. Solo hay una de remolacha. Ah, no. Acá hay más. Acá hay más. Espérate tú. A ver. Hay de dos. Oh. Les hago que crezcan. Espérate tú. Les hago que crezcan. Sus remolachas. Hay una de dos. Oh. Les robo esto. Bueno. Hacemos que crezcan. Ahí estamos. Ya tenemos bastantes. Y tenemos. Bueno. Tenemos bastantes. Tenemos cuatro. Pero podemos plantarlas nosotros. Yo creo que nos convendría bastante bien plantarlas. ¿Ok? Y. ¿Qué más? Esto se ve. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ahí. Llámame loco. Pero hay algo. Ojo. Ojo. Pirojo. Ojo. Pirojo. Que tenemos. 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 Unos golems. Me lo puedo llevar. Me lo puedo llevar. Me lo llevo. Me lo llevo. A ver. Tenemos este. Vacío. Vale. Tenemos este vacío. Creo que sí lo puedo empujar. Eso. Nos llevamos. Uno de estos golems. Vale. Tenemos un golem nuevo. Nice. Tenemos. Un nuevo compañero. Y este golemsito. También me lo puedo llevar. Me lo llevaré. Un poco después. A ver. Estamos buscando. Por aquí también estamos buscando. Mira. Aquí está este pueblo. Mira. Waystone. Estamos. Estamos buscando cositas interesantes llamados dragones. ¿Alguien por aquí ha visto algún dragón? Es una pregunta. Metáfora. A ver. ¡Ojo! Me llevo esto. Un paraguas. Un paraguas. Adiós a. A esto. Adiós a esto. Bueno. No. No adiós. Podemos seguir usándolo. Porque este paraguas. Lo que me hace es planear. Pero. Bueno. Me hace caer con estilo realmente. A ver. Pero lo que estamos buscando. Por aquí son dragones. Y como. ¿Cómo es que sabes? Creí que hay dragones. Porque ya había venido. Y yo los vi. Entonces. Si debe de haber. Debe de por aquí. Estoy viendo algo interesante aquí. ¿Qué es esto? Una casa. Oh. ¿Cómo está la casa? Ah. Vale. Es de la misma. De los mismos. Vaya. Pues este. Al parecer este planeador. No me gusta. Este. Este paraguas. No me gusta. A ver. Joder. Siempre necesito. No sé. Ah. Vale. Claro. También comentar que saqué bastante más piedra. De nuestra. Nuestra mina de piedras. Porque voy a seguir con el castillo. Simplemente para aclarar eso. Porque tengo tanta piedra. Pues es por eso. A ver. Yo creo que esto es una dungeon. ¿No? Tiene pinta de ser una dungeon por completo. Y sí que lo es. Sí. Es una dungeon. Yo pensé que era una casa. Más interesante. La verdad. Vale. Pues vamos a buscar dragones. Que es lo que hemos venido. Aunque. Lo he. Le he cajeteado un poco. Porque. Para tamear dragones. Necesito. Carne. Y un palo. Bueno. El palo lo podemos sacar. Pero la carne. No sé dónde sacarla. Así que vamos a intentar. Pues buscar. A ver. Tengo un conflicto. Y solo ustedes. Son los aldeanos. De este lugar. No. No. Allá hay más. Mira. Vale. O mira. Acá está. Ahí está el. Vale. Vale. Hasta ahí gatos. Vale. Perfecto. Está el golem. Y aquí están los demás. Solo como que es como que la parte. Pues alta. De este lugar. Vale. Estoy viendo que hay muchos enemigos. O son serpientes. Son serpientes que ahí vi una. Una de estas. Una serpiente. Hola señor. ¿Cómo le va? Hola señor. Estoy hablando. Señor. A ver. Podemos comercial. Espérate. ¿Qué me da usted? Palos por esmeralda. ¿Usted? No, 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 no. Usted. Es interesante. Usted sí que es interesante. A ver. Joder. Tenemos que centrarnos. Tenemos que buscar a los dragones. Tiene que estar. Sí o sí. Te lo juro que están. Que están. Que hay. Te lo juro que hay. Te lo juro que hay. Pero me da curiosidad. ¿Qué es esto? ¿Aquí hay algo? ¿Por qué esto está así? Esto. Tiene pinta de que hay algo aquí. O simplemente no. Vamos a poner esto. Que también me crafteé un mazo. Pero parece ser que no. Parece ser que simplemente es una estructura de Diorita. Y ya está. Pues sí. Al parecer solo es una estructura de Diorita. Ah no. Granito. Perdón. Una estructura de granito. Vale. Pues vamos a continuar. Vamos a buscar. Yo no me voy de aquí hasta encontrar ese dragón. O bueno. Esos dragones. Ah mira. Acá hay una. ¿Por qué siempre tiene que haber un poblado de orcos al lado de un poblado? Es como que mi pregunta maestra. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. La última vez que vine por aquí. No me acuerdo si vi al dragón por acá. Vi un dragón por acá. O por estos rumbos. A ver. Es que sabes. Fuera de cámaras. Tengo que preparar lo que es el capítulo. Y pues digo. Vamos a explorar un poco. Y digo. Oh. Vi pueblo. Oh. Vi dragón. Pues. Pues ala. Dos pájaros de un tiro. Pero. Amigos en un pozo. Tal parece que entre los busca. Entre más los buscas. Menos lo vas a encontrar. Al parecer. A no ser que estén escondidos. Pero. No debería. A ver. No debería. Estoy pudiendo. Intentando ver los puntitos blancos. Intentando ver los puntitos blancos. Son bisontes. Pero igual por acá debería de haber. Algo. Pues un oso. Un oso perezoso. Un cuervo. Vale. Un zombie. Un... Jabalí. Un zombie. Vale. Vale. Un zombie. El zombie más lagueado del mundo. Ok. ¿Dónde puede estar? Te juro que. Te juro. No es broma. Te juro que sí lo vi. Que sí vi un dragón por aquí. Ok. Y aquí está. La especie. Dragonus. Vegetarius. Carnivorous. Aquí está. Aquí está. No tengo. No tengo. No tengo otra. No me digas que no tengo otra maldita jaula. No me digas que no tengo otra. Lo siento. Pero... Voy a tener que soltar este. Voy a tener que soltar este. Quítate tú. Quitamos esto. Ahí estamos. Ahí lo vemos. Ahí está. A ver. No es un dragón. Que digas. Kirei. Wow. Es un gigante dragón. No. Ya lo sé. Pero es un dragón. ¡Oh! Que sí me ataca. Que sí me ataca. Ah. Claro. 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 Me ataca porque llevo. Espérate. Espérate tú. Espérate tú. Espérate tú. Me ataca. Claro. 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 Con tranquilidad. Con tranquilidad. No pasa nada. Es que traemos armadura. Con estos dragones. Nos tenemos que quitar las armaduras. Quitar todos. Y venir en son de paz. Venir en son de paz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo hemos visto, eh. ¿Me das que se fue? No, 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 no. ¿No me das que se fue? Mira, ahí hay una abejita. Pero, ¿dónde está? El dragón. Me cambiaron el dragón por una abejita. A no ser que huyó por mi... Por mi cosa esta. ¿Será el caso? ¿Será el caso? A ver. Ese dragón estaba muy, muy pocho. La verdad. Pero... Tienes que admitirlo que es un dragón. ¿Dónde está? Por acá debe estar, eh. ¿Está volando? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Que lo haya perdido! ¡No puede ser que lo haya perdido! ¡No, tío! ¿Qué me haces eso? No me digas eso. No, me benditas, digas eso. Se me olvidó ese detalle, eh. Que me tenía que acercar sin... Eh... Armadura. ¡Fuck! Bueno. Pues mi gozo era un pozo. ¡Pero vemos que hay dragones! Ya vimos que hay dragones. Voy a intentar volar. A ver si lo encuentro. A ver si no me choco. Y a ver si lo puedo encontrar. A ver si lo puedo encontrar. Al menos por los aires pudiera ser el caso, pero no. ¡Ah, sí! ¡Ojo! ¡Acá hay otro! ¡Acá hay otro! ¡Acá hay otro! ¡Oh! ¡Aquí están todos! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo, pirojo! Me gusta este, eh. Es moradito. A ver. Intentamos... ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, que se va! ¡Vuelan, eh! Vamos. Vamos a intentar... A ver si podemos tamearlos. A ver. ¿Puedo craftear? Espérate. Vamos a comer. Antes que nada. Vamos a intentar. A ver si este rojito también está guapo. Vamos a intentar... A ver si lo podemos tamear con la mano. Simplemente así. A ver. ¿Me acerco? Me acerco... Suavemente. Suavemente. ¿Cómo pudiera tamear a un dragón? A ver. Necesito... Madera. ¡No tengo madera! Me estoy poniendo nervioso. A ver. Aquí está. Madera. A ver. Eh... Palos. ¿Un palo? Claro. Ahí estamos. Fíjate como ya no me ataca porque ya no no tengo nada de armas aquí. A ver. Está... Uh. Necesito... Pues que necesito comida. Pero tú. Te vas a venir conmigo. Tienes que venir conmigo. Sí o sí. No sé cómo. Pero te tienes que venir conmigo. Sí o sí. Sí o sí. Tienes que venir conmigo. Oh. Cuidado. Cuidado. Quitamos esto. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Listo! Perfecto. Muy bien. Nice. Me agrada. Excelente. Tenemos un dragón. Tenemos un dragón. Tenemos un bendito dragón. Ahí estamos. Ahí estamos. Listo. Tenemos un dragón. Dormimos. Bueno, no dormimos. Nos llevamos nuestras cosas. Nos vamos a casa. Ya está. Ya es Kirei el cazador de dragones. Kirei el cazador. Y hay varios, ¿eh? Voy a venir por el morado. Evidentemente voy a venir por el morado. Sí que es cierto que, pues, vamos a... A casa. Vámonos ya de una vez. Sí que es cierto que, este... Pues, tengo que ver la forma de... Pues, domesticarlo. Vámonos a casa. Llegando a casa estamos. En el inframundo. Pero estamos en casa. Listo. Ahí estamos. Vamos a dormir. Ahora sí que sí. Joder, macho. A ver. Sé que es un episodio un poco largo, pero... Me está gustando bastante. Me está gustando bastante. Ahí estamos. Tenemos dragones. Creo yo... Debe de ser con alguna... Carne. Tiene que ser con una carne en especial. A ver. Carne. Chuletas. 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 ¿No? Cordero. Es que, fíjate tú que... Yo soy un... Como... La carne de cordero crudo. Oh. De cerdo. A ver. Dios. Te juro que he sido la persona que menos ha comido carne. Desde que empezó el juego, eh. Fíjate tú que... Desde que encontré las tostadas. Es lo que menos he comido. Chuleta de cerdo. Sí. No. No tengo. Entonces, pollo. Tal vez. Puede ser. Pollo. No. No tengo pollo. ¿Cómo se llama? Pollo crudo. Sí. No. No tengo. Oh. Vaya. Wow. Eso sí me acaba de sorprender bastante, eh. Me acaba de sorprender bastante. Pues... Como dice el dicho. Hay que conseguir lo que ocupamos. Entonces. ¡Ja! 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 Y... Una más. Listo. Listo. Cuando... Recuerdenme... Recuerdenme cuando... Cuando no ocupas un mod. Hay que quitarlo. Recuerdenme que cuando no ocupas un mod. Hay que quitarlo. Hay que quitarlo. ¿Qué pasa? Que tengo un mod. El cual me hace. Que yo mismo. De stripe. Bueno. De stripe no. Sino que quite la carne. A lo que viene siendo las ovejas. Y pues es este mod. Es este. Obviamente si las mato con una espada. Creo yo. Si lo mato. Con un... Un hacha. Pues sí. Es lo mismo si lo mato con una espada. Que con una hacha. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La única forma que necesito. Que ocupo. De conseguir chuletas. Y tengo esto. Y tengo esto. ¿Cómo puedo hacer esto? A ver. ¿Cómo puedo hacer esto? Cordero. Con la tabla de picar. Ok. Y ya está. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Mi suerte. Mi gozo en un pozo. La verdad. Pero bueno. No vamos a ser tontos. Vamos a dejar que se nos escape este dragón. Que hasta me da miedo. Invocarlo en algún lugar. Vamos a invocarlo aquí abajo. ¡Qué leches! Vamos a invocarlo aquí abajo. Bueno. A ver si podemos domesticarlo. En esta parte de abajo. Y así si se nos escapa. Pues ya no tiene tanta escapatoria. Ok. Entonces lo ponemos aquí. Ahí estamos. Ojo. Creo que sí le gustó. Pero por cierto. Vaya. No le gusta. No le gusta. Pero a ver. La miniatura la tengo. La miniatura la tengo. A ver. Vamos a quitar también esto. Si que es cierto. No. No. Perdón. 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 Ya. Ya. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. No te esponjes. No te esponjes. No te esponjes. No te esponjes. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No. Que me estás picando todo. Tranquilo. Mijo. Tranquilo. Joder. Macho. Me va a matar. Me va a matar. Ojo. Cuidado. Vaya. Muerto por un dragón. Muerto por un dragón. No pasa nada. No pasa nada. Yo queriendo tener una buena miniatura. Y el dragón. Que se me va. Que se me va el dragón. Ah no. Ahí está. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Element. Dragon. No te vayas. No, no, no. Que se va para allá. No, no, no. Que se va para allá. Tenemos que agarrarlo. Ahora vamos a intentar quitar esto. Ya que esto. Pues me lo ignoró. Se va el dragón. Se va el dragón. Vale, vale, vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Incapped. Die. Vamos a morir. Reaparecemos. Rápidamente. Joder. Que sí, reaparecer. Ya lo había puesto. Ok. Tenemos un dragón en casa. Cariño. Con tranquilidad. No te preocupes. Todo está bien. Todo está bien. Estefanía. Ahí está. Hola Estefanía. Tenemos un dragón en casa. Un poco suelto. Pero no pasa nada. No pasa nada, cariño. Tú tranquila. Tú tranquila. Que yo resuelvo esto. Yo resuelvo esto. Enseguida. No te preocupes. Todo va a estar bien. Todo va a estar absolutamente bien. Eso de verdad. De verdad. Si no me pasa a mí esto. No le pasa a cualquiera. Ok. Ahora. Rápidamente tengo que quitarme esto. Tengo que quitarme esto. Me quito esto. 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 Y esto. Y ya está. ¿Dónde está el dragón? Ahí está. Ahí está. Pongo esto. Vale. Dragonus. Hola bonito. ¿Cómo va todo? No puedo agarrarlo. Porque lógicamente es muy pesado. Pero mira. El dragonus. Ahí está. Tenemos miniatura. Yo te... Ojo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¡Hombre! ¡Hombre! Míralo. Míralo. Qué bonito. Qué bonito. Estoy sacando bastantes miniaturas, ¿eh? Estoy sacando bastantes miniaturas. Bueno, 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 bueno. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, mijo? Ahí está. Y el dragón. ¿Quién iba a pensar que iba a tener un dragón, eh? ¿Te imaginas que le gusta el pan? ¿Te gusta el pan? No te gusta el pan. Entonces, ¿qué te gusta, hijo? ¿Qué puede gustar a ti? El pescado. ¿Qué le dio este y no le gustó? A ver si se lo tiró. O a lo mejor es cruda. A lo mejor es cocida, ¿no? Puede ser. Pudiera ser que a lo mejor le guste... Eh... La carne cocida. Puede ser. A ver. Vamos a poner esto. ¡Ojo! Tengo... Carne de tortuga. Por si te interesa. ¿No te interesa? ¿Te interesa la carne de tortuga? No te interesa la carne de tortuga, ¿verdad? No. No le interesa. No le interesa. A ver. Eh... ¿Qué más le puedo dar de comer? ¡Dios! No sé. Pero bueno. Lo investigaremos. Lo investigaremos. Mejor lo guardamos... En la cajita. Y... Dejamos ahí que... Que se quede. Por un tiempo. Por un tiempo. Dejamos. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Me deja como tonto. Me deja como tonto. Me deja como tonto. Y se pone a volar. ¡Ven acá! ¡Chico! Ven, ven, ven. Te estás buggeando, tonto. Se está buggeando el tonto. A ver. Mientras no se mate... Yo creo que todo está bien. Mientras no se mate... Es que tengo un nervio. A ver. Y le gustará el pan. ¿Qué tal si le gusta el pan? ¿No te gusta el pan? No. Yo sí es de carne. Vaya por Dios. Me estoy poniendo muy nervioso. La verdad. Me estoy poniendo muy nervioso. A ver. Aquí tengo esto. Vamos a dejar esto. Y vamos a... Irnos acá. Tenemos esto acá. A ver. A lo mejor le gustan de esta forma. No sé yo. La verdad. Puede ser que sí. Puede ser que sí. A ver. Ahí estamos. Ojo. Ven. Ven, chiquito, gordito. ¿Cómo puede volar con esa gordura, eh? ¿Cómo puede volar? A ver. Ven acá. Hijo mío. Se cansa, eh. Se cansa. ¿Se cansa? ¿O está tonto? ¿Qué le pasa? Está tonto. ¿Qué pasa? Es que quiere salir. Quiere salir. Ya sé que quiere salir, hijo. Pero no vas a poder. Eso. ¿No quieres? Pues venga. Te vas a la caja. Te vas a la caja. Vámonos. Ahí estamos. Uf, chaval. Uf, chaval. Qué cosas más raras acaba de pasar. Pero bueno. Tenemos un dragón. Tenemos un dragón. Y ya está. Y ya está. Pues chicos, aquí lo voy a dejar. Se me alargó bastante el episodio. Tenía otro plan. Pero bueno. Ya lo paso para el siguiente capítulo. Aún me queda una cosa. Que es visitar una dimensión. Un tanto relajante. Pero bueno. Me despido por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Les deseo que les hagan un buen like. Y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Adiós. Joder. Increíble.